Muy buenas a todos bordanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny donde en el vídeo de hoy os traigo las más recientes noticias sobre Destiny 2 recién llegadas del boletín semanal de noticias de Bungie las cuales en particular son muy interesantes a diferencia de otras semanas en el boletín de noticias de esta sí que han mencionado varios cambios importantes en Crisol, Matchmaking y otros temas muy interesantes que os importarán, ¿vale? es decir, como os digo, es bastante completito y habla de varios temas con lo que ya sin más relación voy a comenzar con ello, ¿vale? aún no lo han traducido y no sé si lo harán porque han pasado 11 horas desde que lo colgaron y apenas tardan media hora en traducirlo así que me extraña que no lo hayan traducido de todos modos lo he traducido para vosotros y os lo voy a comentar en el trailer porque como os digo, este en particular sí es interesante igualmente tendréis link en la descripción, ¿vale? Comienzan diciendo Esto es la vida real Durante años hemos estado soñando con la próxima aventura que llevarás con nosotros en el mundo de Destiny Durante meses hemos estado hablando de ello En cuestión de semanas comenzará Estas semanas serán feroces Algunos de nosotros tenemos un horario de viaje que nos mantendrá en el aire más tiempo que una bomba nova Tenemos preparativos finales para su llegada Estamos planeando una celebración épica Ustedes son los invitados de honor La legión roja son los quebradores del partido El aire en nuestro estudio está crepitando de energía Lo que nos emociona cuando jugamos a las construcciones finales del juego en casa Es que hemos tenido tantas sorpresas de vuelta para que usted experimente en su propio viaje Hoy vamos a retirar la cortina y daros un poco más acerca de cómo han cambiado las cosas desde la beta Dicen pelear, aplastar, conquistar Incluso si fueras capaz de eliminar a todos los últimos enemigos de la humanidad del sistema solar Habría otros guardianes que querrían patearte el culo Siempre que involucres a tus compañeros en la arena de Destiny Como hiciste en la consola de Destiny 2 en la beta Nuestros diseñadores te están estudiando Ellos saben cuándo juegas Cómo ganas Por qué pierdes Y qué tienes que decir al respecto Ellos usan todo ese conocimiento En conocimiento de nuestras propias historias de guerra del juego Para actualizar una experiencia que está en flujo Hasta que lo arrancamos de sus garras Y lo presionamos en un disco O un servidor de descarga Todo esto ha sucedido antes Y todo ocurrirá de nuevo en Destiny 2 PC Beta Que comenzará con acceso anticipado el 28 de agosto No lo mencionan Pero después el 29 estará libre para todos Los de PC estará abierta Y terminará el 31 Quizás le amplíen Como hicieron con la consola Pero no está mencionado Así que en principio terminará el 31 Dicen La semana pasada sugerimos que la nueva versión beta incluirá algunos cambios Vamos a contarte más sobre las evoluciones El líder de diseño de Crisol Lars Bakken Tiene alguna información sobre cómo conocer a gente nueva en la beta de PC Y Lars dice Durante la beta de consola Aprendimos mucho de los jugadores que entraron en el Crisol Algunos de estos aprendizajes se mostrarán en la beta de PC Nuestros objetivos principales no han cambiado Todavía queremos servir a todos los jugadores Que aman la emoción de la competencia Con partidas justas y divertidas Sin embargo Hemos hecho un poco de trabajo bajo el capó Una de nuestras metas para Destiny 2 Ha sido crear dos maneras diferentes De desafiarse contra jugadores A partir de este punto Para permitir una mayor variedad de experiencias entre las listas de reproducción La coincidencia para Quick Play y Competitive se ajustará por separado Junto con algunos otros cambios en los conjuntos de reglas para tipos de juegos específicos Estos son los estados de ánimo que queremos cultivar en el nuevo Crisol Dicen Juego rápido Que como sabéis será un modo de juego El juego rápido Dicen Los tiempos de emparejamiento serán más cortos en este modo Con menos énfasis en habilidades Es decir que no estará tan centrado en la competitividad Y la habilidad de los enemigos a los que vas a encontrarte Esta es la ruta más rápida a una partida Pero puede enfrentar a los oponentes fuera de su zona de confort La puntuación ganadora en control se ha ampliado de 75 a 100 Para permitir más tiempo para jugar y usar sus habilidades Se refieren a las supers Porque ya sabéis que no había suficiente tiempo como para activarlas en muchos de los casos Cuando hacías una partida de control Si, las cosas iban bien y ganabas rápido Bueno Debido a que muchas partidas fueran más cortas de lo que esperábamos Algunos guardianes que no fueron capaces de cargar su super Hemos extendido el gatillo para la regla de la misericordia Por lo que entrará en juego menos a menudo En cuanto al competitivo Matchmaking tomará más tiempo para presentarle a los jugadores que están cerca de usted En habilidad con una buena conexión Es decir, que buscará jugadores que tengan una habilidad similar Y también una buena conexión cerca tuyo Estos ajustes de matchmaking pueden tomar más tiempo Pero sentimos que la calidad de experiencia del juego valdrá la pena la espera También hemos hecho mejoras en la forma en que calculamos tu habilidad en cuenta atrás Para reflejar mejor cómo vas a realizar contra tus oponentes Siempre usamos un elemento de tu habilidad cuando te emparejamos con tus oponentes O compañeros de equipo Ya sea una escuadra pre-hecha o estés buscando partidas solo En todos los casos, la puntuación media del equipo se tiene en cuenta al buscar partidos Como siempre, estaremos ansiosos por saber qué tienes que decir y cómo se siente Luego, el diseñador de Sandbox, Josh Hamrick, tiene notas sobre cómo sobrevivir cuando te encuentres bajo fuego en la beta de PC Yo os digo, en primer lugar, Sandbox gustaría dar muchas gracias a todos los que jugaron en la beta de consola de Destiny 2 Puedo decir felizmente que muchos de los problemas que ustedes han encontrado son cosas que estábamos rastreando Incluso puedo decir felizmente que debido a nuestro duro trabajo y dedicación para hacer Destiny 2 impresionante Hubo algunas cosas que informo que han sido arregladas En serio, gracias Con la beta de PC subiendo, es decir, a la vuelta de la esquina Tendremos otra oportunidad de probar el caos Esta será una oportunidad para que usted experimente algunos ajustes que se han hecho Que ayudará a hacer para una experiencia más agradable de Destiny 2 Esta es una lista de los principales ajustes en la beta de PC Para empezar, el glitch de la Super Infinita ha sido arreglado Ya hablamos sobre ese glitch, la verdad era muy divertido porque solo se usaba en PvE No podías hacerlo en PvP y era muy divertido la verdad O sea, podías probarlo y probar todas sus habilidades, distintos combos Porque la verdad tiene varios combos y era muy útil para eso, para probarlos distintos Pero como dicen, pues ya la han parché Bueno, ya nos lo esperábamos, ¿vale? Era un error como cualquier otro de la beta que mencionamos y ya han arreglado Después, el glitch de Warlock, ¿vale? Dice, este fue un error muy impresionante Tan impresionante que nos dolió un poco para matarlo Gracias a los de la beta de consola para ayudarnos a rastrear esto Y si no me equivoco, el Warlock Life Glitch Era un tipo de glitch que, no sé muy bien cómo explicarlo Tenía que ver con la manera en la que resbalabas con el hechicero, ¿vale? De todos modos, ya está arreglado, ¿vale? En cuanto al glitch de las Granadas Infinitas, también, ¿vale? Este, de hecho, ni siquiera os lo mencioné Porque este sí que afectaba a PvP y entonces sí que sé que no molaría, ¿vale? De hecho, lo mencioné, o sea, lo envié a Bungie, ¿vale? Para que lo resolvieran, como todos, supongo Porque la verdad es que se debía conocer Y dicen, otro problema encontrado con la ayuda de nuestros amigos de la beta de consola Es decir, que gracias a nosotros también por encontrar estas cositas y arreglarlas Después, los hechiceros ahora tendrán el mismo alcance cuerpo a cuerpo Que todas las otras clases Con la excepción de donde las ventajas aumentan directamente su gama Los hechiceros golpearán como el resto de nosotros Nuestros amigos de PC tendrán la oportunidad de experimentar Un mundo con rangos cuerpo a cuerpo coherentes Así será el resto de ustedes cuando el juego sea lanzado O sea, así será para nosotros cuando el juego esté disponible Con lo que, como veis, los hechiceros ahora tienen el mismo rango de alcance Con los ataques cuerpo a cuerpo No sé qué os parecerá Sé que, bueno, en Destiny 2 no están chetados No hace falta decirlo Y en Destiny 2 tan mal Tampoco noté una gran diferencia Pero bueno, ya veremos cuando podamos probarlo la diferencia que tienen Después, han reducido a nivel mundial el tiempo en que tarda en cargar la Super Eso era un problema que muchos mencionamos Muchos estábamos, a ver, tampoco molestos Sino comentando el tema sobre que las supers deberían tardar un poquito más Y ya la han arreglado Después, han terminado con el mayor daño de las granadas en PvE Explican El aumento de daño ayuda a las granadas a sentirse tan poderosas Como deberían enfrentarse a hordas de combatientes alienígenas Y, más específicamente, hace que los tiempos de reutilización sean más agradables Queremos que las habilidades sean un poco más raras Pero vale la pena En la beta de consola, la parte, vale la pena, no estaba todavía allí De hecho, con esto se refiere a que aún ha aumentado aún más el daño de las granadas Para PvE, ¿vale? Para en plan Player vs Environment Y, está bien, a ver, tampoco noté, bueno, tampoco me fijé en el daño que causaban las granadas Aunque sí había algunos enemigos a los que decía Bueno, esa granada que se la he pegado, pues debería hacerle más daño En fin, ya notaremos estos cambios cuando podamos probarlo por nosotros mismos Después mencionan que han cambiado el aumento de la munición de poder que cae en PvE Dicen, esto es algo que nos hemos sentido internamente O sea, que hemos sentido internamente Y hemos ido sintonizando lentamente durante las últimas semanas La beta del PC se ha actualizado con nuestros nuevos valores Y proporcionará mucho más munición de poder en PvE De lo que se encontraba antes en la beta de consola Las municiones de poder también pueden ser cultivadas directamente De todos los combatientes de la barra amarilla Vayan grandes guardianes Bueno, básicamente nos dicen eso Dicen, sabemos que estarás haciendo todo lo que esté a tu alcance para descubrir manías Sandbox es optimista de que, con estos grandes cambios de la construcción La beta de PC será varios pasos más cerca del juego que encontrarás en tus manos Un mes a partir de ahora Es decir, cuando se ha lanzado para consolas el mes que viene Ahora a estar jugando y mirando a la derecha junto a todos ustedes Listo para documentar los problemas adicionales que usted pueda encontrar en el camino ¡Feliz cacería! Luego nos comentan, ojos arriba guardianes Incluso si usted no está equipado con los aparatos exóticos que tendrá que saltar a la beta de PC de Destiny 2 Usted todavía experimentará el nuevo estado de Crisol y el Sandbox En la versión del juego que enviamos a su consola el 6 de septiembre Al igual que su predecesor, Destiny 2, se adaptará y evolucionará a medida que lo toque Esperemos que lo haga también Luego nos hablan sobre las finales pruebas de Osiris Y dicen, mañana dará inicio a los ensayos finales de Osiris Una de las últimas pruebas de Osiris en el Crisol de Destiny 1 Si usted piensa que tiene lo que necesita para reclamar la victoria final Empacar sus maletas para un viaje más al faro Muchos de ustedes probablemente se estén preguntando cuál será el mapa final Vamos a mantener el ritual de la sorpresa del viernes por la mañana Anunciaremos el mapa a las 10 am del Pacífico Que vienen a ser las 7 de la tarde en España 12 de la mañana en México Cuando las pruebas vayan a vivir por última vez Luego nos comentan algunos temas en cuanto a seguridad, cambios, mantenimiento y tal Dice, en cuanto a la seguridad de Destiny 2 en PC Compatibilidad de aplicaciones de terceros Dice, la semana pasada publicamos un artículo para preparar a los jugadores para funciones de aplicaciones de terceros Que pueden o no ser compatibles con Destiny 2 en la PC Mientras que las aplicaciones de tercero no perderán completamente la funcionalidad durante el juego de PC de Destiny 2 Las características que intentaron insertar en el código del juego no serán compatibles Dice, las siguientes son respuestas a las más frecuentes preguntas en el foro de ayuda Y son, estas medidas de seguridad solo afectarán a las aplicaciones de tercero durante la beta de PC de Destiny 2 Y responden, no Esto se aplicará tanto a la versión beta de PC de Destiny 2 como a la versión completa de Destiny 2 el 24 de octubre Dice, cómo supervisarán los jugadores el rendimiento de FPS durante el juego Y dice, Destiny 2 en la PC incluirá un contador de FPS en el juego En lo que viene a ser características o por el menú de opciones y tal Dice, cómo podrán los jugadores monitorizar el rendimiento del hardware Y dicen, los monitores de rendimiento de hardware podrán funcionar junto al PC de Destiny 2 Pero cualquier forma de funcionalidad de superposición será restringida Dice, Destiny 2 en PC incluirá una opción de objeto de velocidad de fotogramas Y dice, sí Destiny 2 en PC incluirá la posibilidad de especificar un límite superior de velocidad de fotogramas A través de un archivo de configuración La siguiente pregunta es ¿Las aplicaciones de streaming, de directos y comunicaciones de terceros Están completamente rotas por estas características de seguridad? Y responden, no Los jugadores pueden transmitir Destiny 2 en PC usando modos compatibles dentro del software de transmisión Por ejemplo, OBS, Xplit, etc Las aplicaciones de comunicación como Discord y Mumble funcionarán normalmente O sea, normalmente, sí Excepto la superposición de una interfaz de usuario en el juego La siguiente pregunta es ¿Por qué las aplicaciones de transmisión, captura o superposición se ven afectadas por estas medidas de seguridad? Y dice Los métodos que algunas aplicaciones de terceros utilizan para agregar funciones Insertar código en el cliente del juego Son los mismos que algunos de los métodos que utilizan los hackers Y los tramposos para interrumpir la experiencia de otros jugadores Como parte de nuestros esfuerzos de seguridad Hemos diseñado Destiny 2 para PC Para resistir todos los intentos de aplicaciones externas para insertar código en el juego del cliente Dice Será lanzado el 24 de octubre También nos mencionan un tema acerca de la recuperación de cuenta de Bungie.net Alguien que ha estado comentando mucho Dicen Bungie.net pronto recibirá una actualización para apoyar una forma de recuperación de cuentas Si un jugador ha perdido el acceso a una cuenta de Bungie.net A través del proceso de vinculación de cuentas Ofreceremos un medio de recuperar y reenlazar el perfil original de Bungie.net Con las credenciales deseadas Esta característica no proporcionará un medio para recuperar caracteres de Destiny eliminados Los jugadores pueden ver nuestra política de caracteres eliminados aquí O sea, bueno, caracteres se refiere a los personajes, ¿vale? Lo que traducirlo literalmente, bueno Luego continúan y dicen Los juegos cambian a lo largo de su desarrollo Crecen y se transforman y refinan cada día Dice Usted tiene un asiento de primera fila para una serie de evoluciones Y usted es parte del proceso creativo Gracias por venir por el pase Luego dicen En las semanas que siguen Haremos nuestras últimas paradas Te daremos una idea de lo que podrás ver saliendo de Gamescom y Pax en las próximas semanas Todavía hay gente por ahí que todavía no ha escuchado nuestro llamado de las armas para defender la ciudad Necesitaremos a todos los guardianes dispuestos a la mano para esta pelea Es hora de golpear la carretera O los cielos de nuevo Y terminar en nuestro propio patio trasero Bueno, como os comenté la Gamescom Por cierto, comenzará el 22 Del 22 al 26 de este mes de agosto Y se sigue una tradición Al igual que en Destiny 1 De hecho han concedido las fechas Incluso de algunos lanzamientos de tráiler Como el de El Criso Que es muy similar al que hubo hace 3 años con Destiny 1 Pues estas semanas deberíamos tener un montón de tráilers y revelaciones de Destiny 2 En plan, las últimas semanas comenzaron con Destiny 1 Al menos deberíamos Y como veis tienen algo preparado para Gamescom y Pax en las próximas semanas Dice, se está acumulando una tormenta Y finalmente Dish dice Dish, fuera En plan, se despide el noticiario Y la verdad, como os comenté al principio Ha sido un gran noticiario Han habido muchos cambios en la beta Muchas respuestas a preguntas que estaban haciendo la comunidad Y que me estáis preguntando a mí No podía responder todavía Como veis, han actualizado los foros de ayuda Y hay muchas más respuestas a las preguntas frecuentes que estaba haciendo la comunidad Con lo que, si tenéis cualquier duda Si tenéis problemas con lo que os he comentado Como por ejemplo lo de la recuperación de cuenta de Bungie Que muchos me lo comentasteis hace tiempo Y bueno, pues ahora ya hay una manera de solucionarlo Vale, espero que os ayude a todos Tendréis el link de la página de ayuda abajo en la descripción También del artículo Y nada, guardianes Espero que os haya gustado el vídeo Por cierto, hoy también conseguí un código Para poder acceder anticipadamente a la beta Los de PC que os interese Vale, es uno, vale Solo he podido conseguir uno Pero mejor uno que nada Lo lanzaré por ahí en los comentarios Supongo que cuando pase un rato el vídeo Cuando llegue a un tanto de likes Creo que cuando llegue a 500 Lo lanzaré directamente Y si no, pues cuando haya pasado un ratillo Vale, y espero que le sirva a alguien de ayuda Vale, y si no Si, yo que sé Lo encontráis vosotros Pues lo compartís con alguien Y a ver si le sirve Vale, ya sabéis que tenéis que ir a Bungie.net Canjearlo Y luego ya elegís plataforma Obviamente PC, vale Porque ya no hay consolas Pero, pues eso Espero que os ayude ese código Y si consigo más Obviamente pues os lo sortearé para vosotros Al igual que os comenté Con los códigos de Rockstar PopTarts Y, dios, cuantas promociones De Destiny En serio, no acaban En fin Espero que os haya gustado este noticiero Que ya ha sido suficientemente largo Muchas gracias a todos Los que habéis llegado al final Si habéis llegado a este final Comentad Lucecita en los comentarios O sea, no suelo decir esto ¿Sabes? Pero, hey Lucecita Hay que recordar el espectro ¿Sabes? En fin Que me enrollo mucho Espero que os haya gustado el vídeo Os haya servido de ayuda Sin un mensaje Y vuestro comentario Que da mucho al canal Gracias gordones Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós